Pensé más en ella que en Dios. Dependía más en ella que en Dios. ¿Tienes idolatría en tu vida? ¿Te lo has preguntado? ¿Lo has pensado? ¿Qué es la idolatría? Y si la tienes, ¿cómo la quitas? La idolatría es algo sumamente peligroso. Sumamente. Porque Dios odia la idolatría. Es uno de los diez mandamientos, ¿no? No pongas a ningún ídolo antes de Dios. Y normalmente pensamos en estatuas o pensamos en, no sé, arrodillarnos físicamente ante otras personas u otras cosas. A veces los ídolos son muy obvios. Pero yo creo que normalmente los ídolos se esconden. Yo creo que todos, tú y yo, cualquier persona, creyente o no, está en riesgo de tener un ídolo. Puede ser que tal vez tú digas, no, yo nunca. Yo decía lo mismo. Me sorprendió el saber que yo tenía un ídolo. Incluso en mi libro, Dios es tu defensor, God is your defender, El capítulo más difícil de escribir era el capítulo que se llama La isla de la idolatría. ¿Por qué? Pues porque es algo que yo nunca quisiera tener. Porque yo nunca pensé que tenía y nunca jamás quiero tener otra vez. Cuando no era creyente y tenía ídolos, era como más aceptable para mí. Pero ya ser creyente y amar y adorar a Jesús y ser predicadora y todo el privilegio que me da Dios, me dio mucha pena poder decirles a ustedes, mis lectores, de que yo tenía ídolos. Pero creo que así como era el capítulo más difícil de escribir, también es el más poderoso. Porque el resultado, si acaso tú puedes verte en un espejo y ver que tal vez tú también tienes un ídolo, eso también puede causar un cambio drástico en tu vida, un aceleramiento. Pero cuesta. Tienes que hacer el trabajo, así como lo hice yo. Pero un día, leyendo la Biblia y meditando, pensando, pude entender que yo tenía un ídolo. Y no me lo imaginaba. Porque me molestaba, siempre me molesta. Me hace incómoda cuando dicen, oh, eres mi ídolo. Yo, no way. Oh, no, tu hermana Jenny es mi ídolo. Eso también me pone incómoda. Porque Jenny era persona normal, como tú y yo. No era algo sobrenatural. Ahora Dios la usó en una forma sobrenatural. Y Dios la bendijo con una responsabilidad. Y Dios le dio favor y gracia enormemente. Y Dios le dio un gran, gran talento. Y era una gran mujer. Pero que la hicieran ídolo en su vida es muy peligroso. Y tal vez lo dices como algo muy común. Es algo que se dice el ídolo del pueblo. O es el ídolo de nuestra generación. Lo decimos mucho de artistas. Pero ten cuidado. Porque aunque personas tengan talento, no quiere decir que el talento es más importante que el carácter. Siempre, siempre, siempre me confunde, aun incluso yo misma, cuando estoy en desacuerdo con el carácter de un artista, pero aún puedo escuchar su música. En mi ejemplo, es Michael Jackson. No estoy en nada de acuerdo, obviamente, con lo que yo creo que es verdad que él hizo, pero aún así amo su música. Y a veces, cuando estoy escuchando una canción de él, me recuerdo cómo era su carácter. Y digo, porque estoy cantando, queriendo a una persona, defendiéndolo a veces, cuando su carácter no estaba al nivel para merecerlo. Ahora, todos tenemos carácter que falla. Nadie es perfecto. Y por eso, nadie debe ser nuestro ídolo. Solamente Dios. Porque solo Dios es perfecto. Porque Él es nuestro proveedor. Porque de Él podemos depender. Pero tú y yo, y todos los demás de este mundo, y no solamente personas, trabajos, todo, todo va y viene, todo cambia. Incluso todo va a terminar. El cielo y la tierra no van a permanecer. O sea, van a desaparecer. Solamente la palabra de Dios va a permanecer. Bueno, estaba meditando, incluso leyendo un libro de Ezequiel en la Biblia. El libro de Ezequiel, creo que el capítulo 16. Tengo un poco de desilexia, eso se me olvida, pero era el 16 o el 19. Uno de esos dos. Creo que el 16. Y Dios me mostró que yo tenía un ídolo en mi vida. Y ese ídolo era mi hermana. Y solo sucedió después de que se fue. Durante su vida, yo no la idolatraba. La amaba muchísimo. La amo aún. La admiraba, la respetaba. Y aún la admiro y la respeto. Pero, después de que ella se fue, después de que ella desapareció, el extrañarla, me llevó a un nivel, o tal vez el dolor, me llevó a un nivel de querer honrarla tanto, de querer trabajar tanto por ella, de querer imaginarme que ella estaba orgullosa de mí o una sonrisa. y creo que si Jenny estuviera aquí en esta tierra, aún lo sentiría. Pero no está. Y yo no puedo vivir dependiendo de nadie más. Especialmente, depender de alguien más que Jesús. Ahora, ¿qué es la idolatría? Cuando pones algo más importante que Dios, donde está tu tesoro, está tu corazón. Puede ser darle más tiempo. Y pensé más en ella que en Dios. Dependía más en ella que en Dios. Quería escucharla, olerla, verla, aún más que Dios. Y creo que eso es lo peligroso. Y cuando Dios me dijo, yo tomé acción y decidí quitarla de ese lugar y que ella simplemente fuera mi hermana, no mi Dios, y nada más y nada menos. Y cuando hice ese cambio y Jesucristo volvió a ser el rey del trono de mi corazón, mi vida, cosas que estaban estancadas, empezaron a acelerarse otra vez. Y eso es lo que quiero para ti. Y por eso escribí un capítulo que aunque es un poco vergonzoso decirlo, es tan verídico y tan poderoso que no podía no decirlo. Te lo digo, te lo escribo, porque te amo. Y porque quiero que cosas que están estancadas en tu vida también se aceleren. Porque quiero que cosas en tu vida que te están haciendo daño, como relaciones, como ese trabajo, como la forma en que comes, que te está estresando, que no te deja progresar, que te está enfermando incluso, lo sueltes para que tú puedas tener victoria. Pero depende de ti. Porque cuando tú tienes un ídolo, como tú lo pusiste ahí, solo tú lo puedes quitar. Ni Dios mismo lo va a quitar. Puedes orar y pedirle, Dios, ayúdame a quitar este ídolo. ¿Cómo lo quito? Pero Él no lo va a hacer. Porque Dios no es un Dios que arrebata en el hecho de que Él te quita algo y te puede herir. Él lo va a hacer cuando tú estés lista y cuando tú se lo pidas. Quisiera que veas si tienes ídolos en tu corazón porque es sumamente difícil que tú los puedas ver, que tú estés consciente, que tú tomes responsabilidad de que tú los pusiste ahí y que tú le pidas a Dios que te ayude a renunciarlos y a quitarlos. Es de devolver tu tiempo, es de volver esa prioridad a tu relación con Dios antes de tu hermana, antes de tu esposo, antes de tus finanzas, antes de tus sueños incluso, porque a veces los sueños los ponemos antes que Dios. A veces el ministerio, lo que los cristianos llamamos eso, el ministerio de servir a Dios en una área en la iglesia, lo ponemos antes que Dios. Y tienes que poder escribir o formar una lista de qué es lo más importante para ti y ser súper honesta contigo. Nadie más lo va a ver o leer. Esto es para ti. Y si aún no sabes, pídele apoyo, pídele ayuda al Espíritu Santo que te revele. Déjame ver. Al Espíritu Santo le puedes decir que Él te muestre, que Él te revele, que Él te deje ver todo lo que está pasando dentro de ti. Él está más que listo. Lo quiere hacer y te dará el poder para tomar acción. Pero si tú, amiga, tienes un ídolo, puedes ser tú misma, puedes ser tu ego. ¿Sabes qué también es un ídolo? La revancha, la venganza. Esa pasión que tienes por la venganza. Lo que antes era querer justicia y ahora lo has tomado y lo has tomado como venganza, eso también puede ser un ídolo. Y detrás de eso, tu ego, tu imagen, lo que la gente piensa de ti, lo que la gente te debe, todo eso es un ídolo y te está estancando y te está parando aún de recibir la recompensa, no, más bien la justicia. Quita todo eso de tu corazón, suéltalo y verás la libertad que sentirás y cómo las cosas en tu vida se van a acelerar y se van a, y van a cambiar para poder ser mejor, para que tu vida sea mejor, para que eso que estás anhelando y soñando se haga el realmente anhelo en tu corazón. Ya ni te acuerdas, ya ni sabes lo que querías, ya ni te acuerdas quién eras porque estás viéndote en el espejo de un ídolo y ese espejo está borroso o no te deja verte realmente. Tú y yo fuimos hechos para reflejar a Dios y cuando ponemos un ídolo estamos reflejando a alguien más y eso es muy peligroso y eso no te deja ver tu identidad y la falta de identidad te está confundiendo y te está estancando pero en cuanto tú puedas reflejar otra vez a Dios porque Él es el Rey de tu corazón porque no pones nada en frente de Él tú serás el reflejo y las cosas en tu vida se empiezan a acelerar. Si estás estancada tal vez es porque tienes un ídolo. Te reto a que hoy lo reconozcas tomes responsabilidad y lo remuevas.